Vale, ahora sí. Si me ven que estoy haciendo cosas extrañas... Bueno, ¿estás entre los voladores? No, vamos con ida y vuelta. Tío, no me sabe ver este hombre. Uf, menos mal que me ha salvado del yeppard. Venga, ya, taxista. Gracias por salvarme. Anselmo. Por Disquire. Venga, quédate. El otro lo voy a dejar para Toxtricity. Venga, va. Vamos a tirar Rayo Hielo. Y con esto fuera. Toma ya. Ruflet. Vale, me voy a sacar a Toxtricity ahora. Ida y vuelta. Yes. ¿Dónde estás? Aquí estás. Venga, Toxtricity, tócate. Bonito. Bueno, bonita por tu sexo, pero yo siempre te digo bonito. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Eso no me quita nada. Ni de broma. Y aparte me recupero con el lodo negro. Oche... 80, 80. No, amplificador que... Con la habilidad... Se muere. Ea. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Lucario 45. Perfecto. La derrota y la soledad me acompañan donde quiero que vaya. A mí me está acompañando el lipo. A ver, voy a coger este árbol de vallas. Es que mala suerte tengo porque me está dando. Ya, estoy diciendo... Vale, ya no me lo voy a jugar que me salga una ardilla. Una ardilla loca. Eso es bueno. Tiago. Aquí está el liepard. Un galvántula. A ver. Lo voy a capturar. Intentar no matarlo. Está el 40. Vamos a tirar de vuelta. Esto es epicas normal, claro. Bicho con bicho es epicas normal. Voy a sacar al lucario. Y le va a tirarle esfera oral. Para no bajarle lo suficiente. Cuchillada. Nada, nada. Esfera oral. Golpe bajo. Mira que cochillada es. Bien. Déjalo ahí, lucario. No, déjalo ahí. Te he dicho. Bueno, vamos a corporal con una malla, ¿voy? Porque se toca con el tipo de bicho. Mío. Perfecto. Ya más adelante lo oscuro. Mutzle el 46. Mega patada. Vale, bien. Y se lo va a quitar por doble patada que ya tenemos a Lucario y a Galef. Mega patada. Y Mutzle ya está listo para la acción. O sea, para la liga. A ver, voy a ver sus datos por curiosidad. Más defensa especial menos velocidad. Ay, lo vi. Ñe. No sirve, pero bueno. ¿Verdad para qué? Vamos a... No, contra Persector no quiero. Y epa. Déjame pasar, ¿eh? Voy a sacar a Lucario porque aquí sacan pocados de tipo roca. Así que bueno. Vale. Vamos a hacer toda esta parte. Hasta llegar... Esa... Ese... Antes de entrar a ese túnel, ¿vale? Pues es bueno. Vamos a proseguir por aquí. No puedo pasar por acá. Oh, ¿con quién choqué? Contra Paña. Bueno entrenamiento para Lucario. Voy a tirar el palmeón de CaliScore 4. No necesito ajeles pero, ¿verdad? Ya está. Perfecto. Bien. Ahora... Oh, me he topado con el Ruflet. No importa. Venga, gara metal. Ahora. ¿Es eficaz el esfero oral? ¿En serio? Ah, es que es tipo normal. Ya me acordé. Golpe aéreo. Uf, pega duro. 80 y no fallas. Intento y puedo estallar. No. Voy a hacer algo que no falla porque no me la va a jugar. A matarlo de gara metales. Entonces... Me gusta eso que aprendes de... Otra cosa de tipo acero, Lucario. Voy a curarlo. Y le voy a ponerle un objeto a él. Le voy a darle la valla de tipo fuego... A Lucario. Ya está. Que consigamos otro objeto más decente, se lo doy. ¿Qué es esto? No, son pistas para entrenadores. No, no me sirve. No, no, no. Uf, Ruflet. Vamos a hacer... Espera Ural. Otra vez. Oh, lo ha matado a Espera Ural. Mira que bien. Gracias, Lucario. Esperamos a unos chicos y chicas. Hasta... Hasta se quedó segura dos, me pillé. Opa.